muy buenas a todos bienvenidos otra vez al canal de G1iCreator y hoy en el segundo episodio de la serie retro gamer os traigo un juego no de lucha en este caso sino que va a ser de baloncesto ay ay muy bien bueno va empecemos eso ya es de cajón solo van dos botones bueno ya tenemos estos equipos Japón, China, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Italia, Taiwán y Corea elegimos a España a ver que tal va venga va, nos metamos a Taiwán vamos allá para mí venga va, empezamos fuerte a ver, a ver que estuviera colega oh me he equivocado de botón es que encima no es esto mira, 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 les voy a hacer la táctica del cabrón no, 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 que ahora lo entesto jajajaja ven, 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 ven ah, me la ha cogido ah, que cerdos bueno, 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 no pasa nada, no pasa nada no tengo que aguantar no mierda, me va ganando no me jodas y encima tienen el super shot este no, 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 no el super shot en un segundo no puedo hacer nada mierda vale, vale tengo que darlo todo en el segundo tiempo lo que no entiendo de este juego es que eso se acaba el primer tiempo y no sé si tienes que echar otro crédito más o sea, es una engañufla a ver, va un triple no, no, no tengo que hacer otro triple ay, mierda, que hago llego con mi puta vida, tío perfecto tengo que hacer otra, eh venga como que bueno, bueno bueno, bueno, bueno ya estoy, eh están aquí a punto de caramelo ven, 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 ven no empates empates, empates y tengo el super shot así que tengo oportunidad de hacer un triple ah, tío vamos allá allá va perfecto remontada venga, aún quedan 40 segundos no no sí, cabrón tiene el super shot, eh así que perfecto 6 segundos no puedo dejar que lleguen, eh no bueno el team ha empatado, eh no me lo puedo creer ¿y esto qué significa? ¿que he ganado o no? no, no si 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 continúa overtime bueno, bueno primero partidito más largo, eh ven, ven, ven oh yeah pates ostia no me jodas venga buena buenísimo vamos allá ¿qué hago? ¿qué hago con el personaje? venga, va acercados, chavales acercados qué buena y encima tengo el super shot o sea, me gano un triple de cifo ostia tranquilos, tranquilos, gente ahí va ah, no llegué venga, va está guapísimo este juego me encanta me acuerdo de moto cuando jugaba esto y me lo pasaba vale, vale si, nena he ganado he ganado ven, ven, ven sí, sí, sí estás flipado Sí, eso ya lo sé A ver quién nos toca ahora ¡Corea! Vamos allá ¡Ah! La han cogido ellos ¡Vamos! ¡Venga ya! No me jodas Venga, un tripli Un tripli Toma, tripli Ven Venga, va Perfecto Remontada 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 ¡Venga, voy a coger el balón! ¡Ole! Venga, venga Que me da tiempo Hacer un super shot ¡Ay! Se me ha ido la olla Le he dado al que no quería Perfecto Todo ¿Qué? Pero qué Bueno, tío ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Bueno, yo creo que este partido Ya lo dejaré ya ¡Ah, qué cero! No me jodas, tío O sea, ¿por qué me cambias de personaje? Si ya lo tenía Fuera Fuera No me jodas Qué cabrón Fuera Limpio Ha entrado limpio ¿Eh? ¿Estamos locos o qué? ¡No! 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 ¡Venga, que lo empato! ¡Lo empato! ¡Uuuh! ¡No! ¡Los tenía, tío! Bueno, qué grito de nena ha hecho Continuamos, hombre Bueno Partidos más interesantes, joder ¡Vamos! Pero sí está ahí, mi personaje ¡Ah! ¡Qué fotra! ¡No! ¡No! ¡Qué tío! ¡No me! ¡Venga ya, tío! Eres muy falso, ¿eh? Última yo no le paro Vale, vale Buena Hoy van a conseguir el super shotter, ¿eh? Como un test en esta Qué cabrones Venga, voy a hacer otro triple, cabrón ¡No me jodas, he perdido! ¡Qué potreros, tío! Me quedan 12 segundos, chavales Bueno, bueno, bueno Como les quite esta Nada, he perdido Bueno, gente Pues nada Yo creo que lo voy a dejar a partir de aquí Así que espero que hayáis disfrutado De este episodio En Street Hopper ¡Vale! ¡Ah! ¡Keynover! Así que ya sabéis Si os ha gustado Darle a Me gusta Favoritos Dejadme en los comentarios Si queréis que siga repitiendo Algún que otro jueguecito Si os gusta esta serie Dejádmelo todo en los comentarios Y dependiendo de la aceptación Y del apoyo Pues seguiré haciendo esto, ¿vale? Pues nada Muchas gracias por verlo Y nos veremos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!